Más información www.más información www.más información www.más información.com ¿Ya habían podido ver a su selección aquí en México en algún estadio? Hay algunos aficionados que después de lo que pasó en la ida dudaban en venir con su bandera, con su playera. ¿Pasó con ustedes el no venir con Cosas de Honduras? Al inicio te diré que sí, después la seguridad y la población de acá de Toluca es bastante amigable, entonces no tenemos ningún tipo de problema con eso. ¿Ustedes qué opinan de lo que sucedió al término del partido con Javier Aguirre? Pues, ¿qué te puedo decir hermano? Obviamente no tenía que haber sido así, pero pues ya ves la afición y todo así. Así es, o sea, el fútbol. Nada, una disculpa nada más. También se habla que Javier Aguirre los provocó, ¿no? Es que aparte, si lo ves, el Vasco siempre ya lo tuvo contra un jugador de Panamá, creo, que le dio unas patadas. O sea, ya es su modo super Andy, por sí decir. Entonces, y en Honduras nos calentamos bastante rápido y lastimosamente le cayó la lata en la cabeza. Pero, una disculpa, no todos los hondureños somos así, pero pasó y ya. ¡Ale, dale, México! ¡Dale, dale, México! ¡Dale! ¡Dale, México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues la verdad es que no, pero nosotros de aparte vivimos aquí hace unos años, entonces en esa parte no tenemos miedo. Y los mexicanos son nobles, no va a pasar nada. Pues la verdad lamentable, no se debe hacer eso en ningún estadio del mundo, sinceramente, y que ojalá encuentren a esa persona y reciba su merecido castigo. ¿Llegó ahora sí el momento de que Honduras elimine a México? Ojalá, ojalá llegue el momento. Más corazón y ganas de jugar o querer ganar, sintieron la camiseta en verdad. Igual la garra catracha salió y los hizo ganar. Finalmente, su marcador. Yo digo 1-0 Honduras. 2-1 Honduras. Perfecto, gracias. Gracias. Amigos, la ilusión sigue intacta con la selección mexicana. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Confías en el proceso de Javier Aguirre? Está haciendo muchos cambios que uno como aficionado mexicano no los haría, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que se va a ir antes de que acabe ese proceso. ¿Que siga Memo Cho en la portería o ya un cambio con Malagón? Yo creo que se debe de las líneas de meter experiencias, sí, pero en ciertas posiciones, como es la portería, creo que debe de ir un joven. Oye, sobre la agresión que sufrió Javier Aguirre allá en Honduras, ¿qué te parece? Es parte del show. Obviamente sabemos que la capacidad de educación de unos países es menor a la que uno pudiera pensar. Y eso se ve en los barrios aquí en México, solo que ese nivel ya no es para eso. Finalmente, ¿tu marcador para hoy? 4-0. 4-0.